Los apartamentos Castillo de Sol, situados a menos de un kilómetro de la playa y el puerto deportivo de Puerto Rico, albergan una piscina, piscina al aire libre y ofrecen apartamentos con balcón, además de vistas al océano Atlántico. Todos los apartamentos del Castillo de Sol tienen vistas al océano y disponen de una zona de estar y una zona de cocina bien equipada con horno, fogones y nevera. Además, hay televisión vía satélite y cafetera, por un suplemento. El restaurante del Castillo sirve platos tradicionales de cocina española. A menos de 10 minutos a pie de los apartamentos también encontrará bares, cafeterías y tiendas. Para garantizar la comodidad de sus huéspedes, el Castillo de Sol alberga un salón con televisión, una biblioteca y varias duchas, que podrá utilizar tras el registro de salida. Si lo necesita, también podrá solicitar servicios de lavandería y utensilios de planchado. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.